Ok, aquí está la continuación del solitario de Conjunto Primavera. Apenas voy a tener chance de acabar la lección ahorita, pero nos quedamos en el adorno después de la melodía, que es el siguiente. Las notas son las siguientes. Otra vez es sol, sol, la, si, fa, la, sol, la, si, fa, sol, la, la, si. Otra vez es sol, la, sol, fa, sol, la, la, si. Y el segundo la es sostenido. Uno, dos y el primero. Y ya que llegas así, son sol, la, sol, fa, sol, la, la, si, si, si. Sol, la, 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 sol, la, 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 sol. Otra vez toda esa parte un poco más lento. Sol, la, si, fa, sol, la, la, si, si, si. Sol, la, 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 fa, sol. Y la última parte de allí es Y las notas, es muy fácil esta línea, es nada más la escala Es fa mi fa, fa mi fa mi re, do si Fa mi fa mi re, do si La si, re, sol, si Fa mi fa mi re, do si La si, la si, re, sol, si Y ahí estamos ya en lo que es la letra Y nada más la manera en la que va siguiendo la letra es simplemente una tercia Entonces empieza Empieza aquí en re Pero eso a manera de que vayas ensayando la misma canción Vas a aprender a ir siguiendo la letra al cantante Entonces nada más una pequeña introducción Esas son las primeras notas Nada más un momento rapidín para escuchar cuáles son los adornos El uno es muy parecido al final de la melodía El que va A ver Aquí va Ok, entonces ya después que empieza la letra Es exactamente igual que el final del adorno Es fa mi fa mi re, do si La si, la si, re, sol, si Y ya continúa la música Y ese adorno si es un poco diferente Pero no más difícil Empieza en la La, la, fa mi, la, la, fa mi, fa, la, re, fa Una vez más empieza en la La, fa mi, fa, la, fa mi, fa, la, fa mi, fa, la, re, fa Mi, fa, mi, fa mi, fa mi, re Esa es nada más la bajadita Ya que estás en la nota final En la nota final En la nota final Entonces las notas son Mi, fa, mi, re Do, re Do, re, do, si La, la, si, sol, la, la, si, la, sol La, la, si, la, sol, fa Una vez más Un poco más lento Es Mi, fa, mi, re Mi, fa, mi, re Es el primero El segundo es Do, re, do, si Y el último son con cuatro notas La, la, si, la, sol, fa Vamos a escucharlo una vez más Para que lo veas en contexto Cómo va Se puede hacer de dos maneras Si se oye exactamente igual Se oye bien Puedes hacerlo así como te acabo de decir O también lo puedes hacer Empezando aquí nada más en fa Para mi gusto se oye mejor Empezando aquí en la Este es el segundo adorno Y aquí ya entra el estribillo Que el saxofón no tiene nada Toda esta parte va nada más con acordeón Y aquí ya entra algo En el segundo verso del estribillo Que es exactamente el mismo Es lo que se va repitiendo Entre ese adorno y el de Es básicamente lo único que va siguiendo la canción La letra y todo lo demás Y nada más el final de cada melodía Es lo siguiente Que es un poquito más largo Aquí va la melodía otra vez La letra y todo con las palmas. Y ahí ya entra nada más otra vez al estribillo Vuelve a hacer nada más la música de dos voces y el acordeón Y ya cuando dice Somos como el potro salvaje de la sierra Y entra esto Ese adorno